El trapo de los guerreros del infierno, lo robaron, ¿ah? ¿Dónde está? Acá lo tenemos, leproso, mirá. Mirá, lo ven. Vení a buscarlo cuando quiera. Buscalo cuando quiera, leproso, acá lo tenemos. El trapo es nuestro, los guerreros del infierno aguantan. ¡A la kiosco! 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 ¡Pingüino! ¡Sos un pingüino, Martín Fierro! En la cancha vos podés perder, en la cancha vos podés ganar. Lo que nunca vos podés hacer es cagarte y abandonar. ¡Vamos la kiosco! ¡4 a 0! ¡Niubel se cagó y se fueron! ¡Vamos la kiosco! ¡4 a 0! ¡Niubel se cagó y se fueron! Y después se venía un partido durísimo. Aprovi parecía un rival débil, un rival fácil gimnasia de Jujuy, pero se metió muy atrás, lo esperó. ¡A la kiosco! 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 ¡A la k Señoras y señores, ya está Rosario Central en el campo de juego También está el equipo Eugenio El árbitro Eugenio está llamando a los capitanes Para dar comienzo a los primeros 45 minutos en esta primera fecha De este campeonato que se inicia Para Rosario Central, por supuesto, y para los Eugenios Muy sábado Allí está el Torpedo Arias, frente a la pelota junto a Iván Moreno Da la orden, Rusia están jugando Rosario Central y Gimnasia y Grima de Jujube La metieron para Pierucci Estaba despejando Luis Lobo Viene por aquí Cuberas Va metiendo más atrás para Canals Este es el Tati Bull Juvacic Apuraba Lobo Sigue lloviendo intensamente en la ciudad de Rosario Moreno la quiere Pierucci Reemplazando hoy Pierucci y el Torpedo Arias Que tiene la pelota a Macera Tisi y a Juan Antonio Pisi La mete Arias, llegaba Cuberas Estaba despejando Aguirre Ahí tiene el primero para sentar en el partido Se viene Gerbaudo, viene llegando Canals Cuidado con Cuberas En el primero está Quinteros Levanta el brazo izquierdo Indicando la jugada Arias La metieron en el primer palo para Moreno La levanta otra vez Arias Al segundo palo buscando A Cuberas Penal Penal indica el señor Roberto Ruscio Penal para Central ¡Ai! Está Cubera frente a la pelota El rifle castellano Que los conoce por supuesto y mucho Porque fueron compañeros también en Inferiores En Rosario Central Va a conversar Cuidado que Castellano Es un buen atajador de penales Allí va Cuberas Estamos llegando a los dos minutos Dará la orden Rusio Busca central al primero del partido Apenas comenzado este primer tiempo Que no se adelanten Piden Rusio Y la Cuberas Cubera Castellano No lo dije Castellano ataja penales Y se lo atajó nomás a Cuberas Esto por ahora sigue Aparentemente sin cambios Tanto central como el equipo de Jerónimo Sacardi Arias Moreno La pelota es para central Indica el señor Rossi La metieron para el torpedo Insiste Arias Se viene Arias La tiene Ezequiel González Después del rechazo de Castellano La partida Ezequiel González Pisconte Abriendo sobre la izquierda Para Juárez Para Juárez Que se viene ahora para el equipo Fugenio La metieron para el viejo Lobo Posición fuera del juego Del jugador De gimnasia Habrá tiro libre Para central A Juárez Lo deja en el camino Bien ahora Juárez Saca pelete La hizo bien Piro La tiene Por aquí Los Lobos Insiste el viejo Lobo No podía Gorostini Saque de arco Para central Pierucci Moreno Ezequiel González Se viene Ezequiel González Insiste Ezequiel González La metió para Moreno Está el primero Moreno Se lo acaba de perder Una vez más González Saque de arco Para el equipo Juárez La tiene Ribadero Alarga bien ahora Sobre la izquierda La mete bien Para Lobo Llegaba Lobo Está el primero Lobo Y eso que fue Acerrando por aquí Una vez más Gerbaudo Se venga Gerbaudo Estaba controlando Pierucci Devuelve la pelota Sandy En laterales Para central Ezequiel González Alientan los hinchas De central Esto por ahora Ahora sigue cero a cero La metió Cubera Llegaba Perucci Le queda el torpedo Le pega el torpedo Llegaba el rifle Saco desde el arco Para el equipo Jugenio El cuarto Amonejado En el equipo De sacarle Cuando se viene Una modificación Va a ingresar Un instante Nada más Y armier En el equipo Y armier La mete Ezequiel González La tiene el torpedo Engancha el torpedo Le pega el torpedo La saca Juárez Ahora sigue Ahora sí Se salvaron los pukeños Este es Canals Se viene por aquí Ezequiel González Insiste De Ezequiel González Se cayó el solito ¿Un lateral? No La tiene Marra Canals Moreno Quinteros Casi la pierde Quinteros Casi roba El viejo Lobo La tiene Canals Controla la pelota Rivarola La va a levantar Cubera La levanta Cubera Llegaba Pieducci Aquí está Cámpora Tapaba Castellano Esta es Mencia Qué bien Mucho Mencia Qué bien que salió Hay infracción ahora Vestido libre Para los pukeños Quinteros Que no puede Iván Moreno Que se estaba quedando Estaba controlando Por aquí La pelota David Visconti La levanta Visconti Solito Garnier Solito Garnier La tiene Lobo Gol Está estupendo Sensacional El arquero de Central Evitando el gol de gimnasia Lo tenía Lobo Aquí aparece Cuberas Este es Rivarola Va picando Pieducci Se abre sobre la derecha Moreno Insiste Moreno La metió para Ezequiel González Otra vez para Moreno El saque Lateral para Central Que se salvó hace instantes Se viene Canals Está Cuberas Está Rivarola También quiere Moreno En el primer palo Menos Lobo Defienden todos En gimnasia La metió Cegui González No podía Pieducci La tiene Rivarola Le pide a Pirula Gol 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 De Central a los 31 31, lo hizo Pirulo, lo hizo Rivalola, Rivalola dice que es central, está ganando Gimnasia de Cucuy, pero 1 a 0. Garnier va al primero, en el segundo está buscando la pelota Sandy, también viene llegando Lobo, le pega a Juárez, saltaba el Tati Bull, jugó así, estaba despejando con los puños el arquero de central, otra vez le cae a Juárez, le pega a Juárez, Lobo que no podía, llegaba Garnier. Se lo perdieron los juginios, estaba un empate, lo tenía Garnier, les pareció el número 21. Lleva ahora al área, también está Guirres, viene llegando Sandy sin marcas, Sandy está en el segundo palo sin marcas, ahora va Cuberas, allí le pega a Lobo, Gol, el Tati Bull, jugó así, con los puños, por arriba, hay tiro de esquina para los juginios. Le pegará a Juárez, está Garnier buscando en el área también, quiere Sandy, llegaba el Tati Bull, jugó así, otra vez despejando con los puños, muy bien en el club de central. La hizo bien ahora Ezequiel González, no entiende Cuberas, le pega muy mal Sandy, Ezequiel desde el arco para central. La levanta Gerbaudo, la hizo bien para Ezequiel González, tres contra tres, a ver qué hace, incite Ezequiel González, a ver si engancha, se viene Ezequiel González. ¡Eh! Solito Cámpora, se lo comió Solito Cámpora, estaba el segundo de central, no lo puede creer el chico, ahí saque desde el arco para los juginios. Cuberas, que va a luchar con Ezequiel González, me parece que nace el segundo, me parece que nace el segundo, cuatro contra dos, aquí está Cuberas, Solito Cámpora. ¡Gol! 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 De central, Sandy en contra, Ezequiel central, está ganando ahora el equipo Fugenio, por dos a cero. A 40 en contra, de su propio arco lo hizo Sandy. ¡Gol! 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 Aquí se viene Visconti. Por acá, por acá, por acá, por acá, ¡Gol! Se le lleva por delante Ezequiel, al tercero de central. A Isaac desde el arco para los juginios. ¡Gol! 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 Acaba de ganar Rosario central, dos a cero, frente a Quimnasia Esgrima de Cucuy. En el primer tiempo, a los dos minutos, Castellano le tapaba un penal a Maximiliano Cuberas. A los 31 minutos de este segundo tiempo, Rivarola convertía el primer tanto para Rosario central. A los 40, y en contra de su propio arco, Sandy le daba el segundo tanto al equipo del Pastón Bauza. Final de Rosario, ganó central, dos a cero, frente a Gimnasia Esgrima de Cucuy. Un gol importante para vos, y además por el momento por el cual estaba atravesando central. Sí, estaba complicando, quedaba poco. Bueno, por suerte me tocó convertir, pero lo más importante es el triunfo. Este tipo de partidos no se pueden perder. No, aparte del primer partido de campeonato, importante, para la motivación, arrancar ganando, para que junto con la gente de nuevo, volvamos a una buena campaña. Se complicó. Sí, porque sabíamos que llegaban a venir a meter atrás, que no iba a ser fácil entrarle. Pero bueno, hablamos ante el tiempo, que había que tener paciencia, que jugando así el gol en cualquier momento iba a llegar. Sí, bravo, porque se vienen con dos líneas a cuatro y dos jugadores delante que corren un montón, pero sabíamos que era así, que había que tener paciencia. Y bueno, creo que lo sacamos, ¿no? Sí, llegamos, creo que fuimos muy duros, muy juntos, estuvimos. Y bueno, la hora de concretar, creo que las veces que hemos llegado fueron buenas. Bueno, creo que no le costó llegar al gol. Creo que entre Castellano, los palos y algunos goles que erramos, nos impidieron por ahí definirlo antes. Pero el equipo llegó, llegó, llegó mucho. Y creo que lo mejor de todo fue el hecho de no haber perdido nunca el orden, pese a...